Producciones García presenta Boda García García Este día tan especial Hemos tenido que esperar Que llegara para nuestro matrimonio Se diera como Dios manda Este día tan especial Por fin llegó Pensamos que nunca llegaría Y ahora somos muy felices Pero muy felices Qué bendición es haber esperado Tanto tiempo quizás soñamos Solamente podemos decir Gracias Señor Por unir nuestras vidas En matrimonio Y en nuestro hogar Ahí morarás Este día tan especial Por fin llegó Por fin llegó Pensamos que nunca llegaría Y ahora somos muy felices Pero muy felices Pero muy felices Y en nuestro hogar Ahí morarás Y ahora somos muy felices Y ahora somos muy felices Y ahora somos muy felices tan especial hemos tenido que esperar que llegara para nuestro matrimonio se diera como Dios manda este día tan especial por fin llegó pensamos que nunca llegaría y ahora somos muy felices pero muy felices que bendición es haber esperado tanto tiempo quizás soñamos solamente podemos decir gracias Señor por unir nuestras vidas en matrimonio y en nuestro hogar ahí morarás este día tan especial por fin llegó pensamos que nunca llegaría y ahora somos muy felices pero muy felices que bendición es haber esperado tanto tiempo quizás soñamos solamente podemos decir gracias Señor por unir nuestras vidas en matrimonio y en nuestro hogar ahí morarás más Música Este día tan especial hemos tenido que esperar Que llegara para nuestro matrimonio se diera como Dios manda Música Este día tan especial por fin llegó Pensamos que nunca llegaría Y ahora somos muy felices pero muy felices Que bendición es haber esperado Tanto tiempo quizás soñamos Solamente podemos decir Gracias Señor por unir nuestras vidas En matrimonio y en nuestro hogar Ahí morarás Música Este día tan especial Por fin llegó Pensamos que nunca llegaría Y ahora somos muy felices Pero muy felices Que bendición es haber esperado Música 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 Música